La luna tiene cuatro fases Cuarto mengualde, luna llena, cuarto creciente y luna nueva El primer astronauta que gira a la luna es Neil Astro Y la luna gira alrededor de la Tierra por 28 días Gracias Luna llena Aquí en esta fase la luna la podemos ver clarita y toda blanca Porque está enfrente Luna nueva En esta fase vemos que la luna es toda oscura y casi no la podemos ver Es la luna nueva, la luna llena, la luna menguante y la luna creciente En la luna nueva es cuando le da la espalda al sol Por eso no se puede ver La luna menguante es cuando va disminuyendo su claridad La luna llena es cuando está completa y no le falta nada Aquí vemos toda la luna iluminada El sol ilumina toda la luna Toda la fase de la luna es una nueva En esta fase no podemos verla debido a que la mal iluminada gira a la pierna Que se lo manda Y puntos no son muy fluido ¿Su tarja paso de la luna? Quundo decir ¿Su tarja paso de la luna? ¿Cuántos lenguantes? Temos la mitad de la luna en mi salud y mi economía ¿Cuantos prescientes? La luna ayuda para que las aguas de nuestro planeta no suban, y tiene cuatro fases. La luna tiene cuatro fases, que es la lenguana, la rama, la creciente y la llena. La luna es súper importante para nuestro planeta porque nos ayuda en las noches a ver la luz. Nos ayuda también que haya olas en las playas. Esto es las fases de la luna. La luna nos permite ver el camino por las noches, además de las estrellas. Les voy a decir las fases de la luna. Estas fases que marcan el calendario lunar se denominan luna llena, cuarto menguante, cuarto creciente y luna nueva. La luna nueva, la luna menguante, la luna llena, la luna creciente. La luna nueva le da la espalda al sol. Deciente y la luna menguante, una parte de ellas le da la iluminación, y la luna llena le da la iluminación a toda la luna.